Tomando en cuenta que la ciudadanía tiene siempre esa no certeza de saber a dónde van los recursos procedentes de las infracciones de tránsito. Y hemos presentado nosotros un perfil de proyecto en el cual nosotros estamos diciendo esta es una de las alternativas que puede transparentar tránsito, que es la atención al ciudadano por infracciones de tránsito desde una ventanilla, al igual que en un banco donde tenga cámaras de vigilancia, y al mismo tiempo tenemos que masificar lo que es la situación de las infracciones. Por si acaso, señor ciudadano, las infracciones, no existen infracciones acumuladas. No permita que le digan licencia de conducir sin placa faltamiento y le cobren 300, 400 bolivianos. Las multas no son acumulativas, por lo tanto la mayor arrastra a la menor. Si usted no tiene licencia de conducir, no tiene documentos de la motocicleta, no tiene placa, la mayor sería 150 bolivianos. Y hay una resolución que está ya circulando por los medios de comunicación, y además lo voy a hacer llegar a Unitel para que Unitel pueda también difundirle a la ciudadanía. Y asimismo ya hay una indexación de los cobros de multa, que ya es una homologación de cuál es el monto por cada una de las multas. A eso tenemos que sumar lo que es la transparentización y que el ciudadano vea en una ventanilla como en un banco, que es lo que se está pagando y como lo está haciendo. ¿Esto es una propuesta o yo considero que podría ser una realidad? Yo pienso que con la voluntad de la policía puede ser una realidad. Es una propuesta por el momento. Solamente bastaría que digan sí, porque no estamos pisando ninguna norma que diga que estamos yendo contra algún procedimiento policial. Es más, la norma establece claramente que el policía no tiene por qué recibir un solo centavo y es la dirección de recaudaciones que debe recibir cualquier cobro por concepto de una infracción o multa. Recordarles, bueno, Capitán, muchísimas gracias por la visita. Usted nos deja un...